Por favor, preparada, lista y pista para ella. A ver. Eso. ¡Upa! Del 1 al 10. Era más blando que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor. Promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¡Qué tango, qué tango! Excelente. ¡Qué tango! Para dejarme en el pecho, tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor. Promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado, de ser mi vieja. ¡Qué lindo! Mirá que aguanté, no me quería meter. Pero me daba unas ganas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tangazo! ¡Ay, por favor, que se lleve los 5.000! Vamos a ver. Del 1 al 10, ¿cuánto habrá puesto tu producción? ¿Cuánto habrá puesto tu producción? 10. ¿10? La producción dice... ¡Ay, ay, 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 ay! Pero es que está bárbaro. Está bárbaro. Fuerte el aplauso para ella. No se llevó los 5.000. ¡Ay, ay!